Música Música Hoy estamos reunidos en esta maldita fecha del amor y la amistad Y digo maldita no porque quiere aprovecharme, porque los comediantes digamos que maldita Porque realmente el amor a mi me ha jodido la vida, me ha jodido mucho De hecho septiembre es un mes infeliz, es un mes desgraciado, es un mes insentido Especialmente infeliz cuando uno se da cuenta que ha perdido la plata invirtiéndole a una nena Que después no le da nada, no le da ni un beso Y la nena le da el beso al man que le gastó el paquete de papas Eso es triste, es frustrante ¿Y saben por qué pasa eso? No más, no Y además que en este mes me he dado cuenta que las mujeres no entienden que los hombres también queremos regalos ¿Cierto que sí hombres? ¿Cierto que sí hombres? Mujeres, nosotros también queremos peluches O al menos una muñeca inflable, alguna vaina así También queremos chocolatinas o una pinche empanada de 800 pesos 9500, de 800 pesos Las mujeres deberían regalarnos un bollo para un burguel ¿Sería un regalo perfecto? Mira amor, te regalo, dos pupas por una, ven disfruta, dale Sería perfecto esa vaina Y eso pasa, ¿sabes por qué? Porque resulta que nosotros los hombres las malacostumbramos dándoles y dándoles regalos Por eso pienso, no más, no le vuelva a dar nada Un día llegue, por ejemplo un día como hoy Llega así con la mano empuñada Obviamente ella va a ver la mano empuñada y su instinto femenino va a decir No, lo puedo creer Me regaló un anillo, no lo puedo creer ¿Por qué un anillo? Puede ser un chocobre, pero no, no lo puedo creer Es un anillo, no lo puedo creer Y en ese momento abre la mano y cuando ella le diga Amor, pero yo no veo nada Ahí utilice una frase rebuscada Rebuscada para que sea más barato el regalo Una frase rebuscada Amor, no es nada porque es que hace mucho tiempo le di que cuando un hombre se enamora de verdad Una mujer le entrega su vida, le entrega su alma Y yo a ti ya te la regalé Así que ya no tengo nada más que regalarte Obviamente no falta la mujer No, ni mierda, yo quiero mi anillo ¡Ya! Lo que más me gusta es que un hombre no sabe esconder la amante Una mujer sí Cuando uno está con la amante y llama a la mujer, uno se pone nervioso ¿Aló? Hola amor, ¿dónde andas? No, por acá en una junta directiva amor, sí A la una de la mañana tú vieras Es que me toca trabajar, sí Sí amor, yo no le creo nada Así ve, ¿pero por qué? Y por ahí, ¿quién es esa Carolina? ¿Cuál Carolina? ¿Cuál Carolina? Toda hora que hablamos luego Y uno le dice a la moza, así ve Nos pillaron, nos pillaron Ella ya sabe usted cómo se llama En cambio al contrario, es diferente Una mujer está con su amante Y ella es de un estilo Espérate que me está llamando mi marido ¿Aló? Hola mi vida, ¿dónde andas? Por acá con unas amigas ¿Y por qué no me invitaste? Oye, no, momentico, ey Yo tengo espacio para estar sola, ¿vale? Si tú crees que yo ando con unos manes por ahí Mejor terminemos esta buena, ¿te parece? No mentira amor, amor Hablemos, 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 hablemos No, 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 ya me sacó la piedra No voy a llegar hoy Y es que una mujer nos domina Por ejemplo, en actos tan sencillos como estos Ella puede hacer que uno le compre algo Solamente parándose en una vitrina En el asiento Redivino Yo una vez me puse a ensayar Y no funcionó ¡Uy! ¡Qué retrochimba! Lleguen y dicen ¿Ya te gustó? ¡Sí! ¡Ahorra, mene! ¡Ahorra, ahorra! Le voy a dar un consejo, ¿vale? Cuando su suegra o su suegra le pregunte ¿Usted qué quiere con mi hija? Se hable directo Vaya de una al grano, ¿vale? ¿Cómo es su nombre? Sebas, ¿tú qué quieres con mi hija? Pues mire, yo le voy a hacer directo, ¿vale? Yo voy a esperar que pase más o menos un mes Después de eso voy a comenzar a tener sexo desenfrenado Con ella mucho Por delante, por detrás Voy a rogar que usted no esté en la casa Y lo voy a hacer muchas veces en su cama Muchas Pero muchas, muchas veces Y es que las mujeres deberían caerle a los manes Las mujeres deberían caerle a los hombres ¿Saben por qué deberían caerle a los hombres? Porque así tiene que ser El problema es que uno a veces no admitiría eso Yo no me imagino Además que los hombres reaccionaríamos de una forma ridícula Que llegue una mujer y les diga Bueno, oye, ¿sabes una cosa? No, lo que pasa es que te he visto Y me dan las ganas de hacerte el amor Y no falta ni un éxito Oye, respétame ¿Tú qué quieres que yo soy un man que anda por ahí? ¿Un cualquiera que anda por ahí? ¡No! ¿Al menos regálame una póker? ¡No! La buena es que el man sigue y dice ¡Tan marica! Yo no, ven, 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 ven Y es como cuando se le niega Una mujer falla No la puede volver a recuperar En cambio los hombres en la conquista Por eso se llama El amor también La risa Y es para los manes que han perdido plata Y qué pena que yo hable tanto de los manes Porque es que yo soy man Yo hablo desde mi punto de vista como man Pero es que los manes en la conquista Si entramos en quiebra A lo bien Qué pena con ustedes Nosotros creemos que entre más caro sea regalos Más ella nos va a amar La chocolatina más regalada por los hombres y las mujeres Es la jumbo de maní Mujer que nunca haya recibido una jumbo de maní Es porque es muy fea Regale algo más barato Regale, no sé, un bocadillo de leño, por ejemplo Con un botinito de leche Y ya, así es sencillo Porque él tiene que regalarle flores Regale una guama Y que se va a subliminar Mira, te regalo mi guama Mira, mira, mira Así es sencillo Dígale algo que ya no se espere Dígale algo como, ¿sabes? Es una cosa, mujer Y contando todos los gramos de caspa Y los ojos Y las dientras que tengo en mi pelo Podría demostrarle cuánto la hago Y ya hoy te va a rechazar Oye, usted, ¿por qué es tan cochino, ah? Mujer, prefiero ser un cochino Antes de permitir que el agua del jabón Me roben los besos y las calices Que tú me das todos los días No falta el man acá presente Que dice Amor, si es porque tengo chuchas Mira, una mujer celosa Es más peligrosa que un ñero No, 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 no le puede Uno tiene que recluir las mitas Porque las mujeres no han entendido Que cuando uno se encuentra con amigos No es ir a hacer nada malo O sea, tomar agua panera con queso ¿Sí o no? Ya Es en serio ¿Cierto que sí? Eso Hombre, estoy mintiendo Estoy mintiendo Sino que hay unos manes Que le echan aguardiente a la guapanera Y uno queda así Y restomárselo El problema es que después Ella lo va a llamar Y uno se delata solo No sé por qué me habla así Es que Pipe me compró un helado Y se me durmió la lengua Sí, sí Y es cuando llega Pipe Que se vuelve su enemigo En ese instante Marica, llegaron las putas Llegaron las putas Y ellas arrancan con una parfernalia Que une a todas las viejas A que quiero que todas me acompañen ¿Trato hecho? Me acompaño Usted es lo peor ¿Qué me ha pasado, eh? La vida Pero ¿cómo lo sabes? La veterana lo sabe, bien No, la veterana Entonces no Entonces la re joven, pues No, no, no Me arrepiento el día que lo Conocí Usted es lo peor ¿Qué me ha pasado, eh? La vida Todos los hombres Son cortados con la misma Mi mamá me decía Que no me metiera con usted Más huevona Yo no hice Caso Juro que esto Nunca más me volverá Pasada ¿Sabe qué? Porque será que todos los hombres Siempre me buscan para Lo mismo Si yo fuera dueño De una casa de terror La generalidad de cosas Es que sí dieras miedo Deñeros Y se vaya así Y que aparezca uno Pájese de todo Pero ya La llenaría de recibos De la luz Y de algo que se le da miedo A todo el mundo De pruebas en embarazas positivas Profamilia La gente llega Profamilia feliz Y sabe triste Va a dormir a positivo Nooo Después me enamoré De una rapera Yo no sabía ser rapero Entonces aprendí unos pasos Que eran como estúpidos Para ser rapero Entonces lo primero que hice Fue caminar Como si se hubiera chanchado Una pierna Cogerme ahí Porque yo hice Que ellos se cogen ahí No sé para qué Y señalar todo lo que se moviera Y cuando llegué a interactuar con alguien Que los raperos tienen una vaina Que se llama Flow Que es algo como Pues yo lo que hice fue Y hay algo que los raperos llaman Pristalear Pristalear es improvisar una canción en vivo Y pues yo la cagué Porque yo me paré Y yo no sabía nada Entonces yo comencé Bueno listo Voy a improvisar Y yo me inspiré en lo que vi Como muchos de ellos Se viste como ladrones Hola como están Mi nombre es Tato Espero que la salida No me peguen un atraco Y me robaron